Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, hoy les tengo una nueva receta, un aderezo deliciosísimo, un sabor tan exquisito que para qué se los explico, un video habla más que mil palabras, así que acompáñenme a hacerlo, vámonos. Bueno pues los ingredientes para este aderezo, que es el aderezo Thai, son estos, vamos a necesitar un diente de ajo, el jugo de un limón, un cuarto de cucharadita de sal fina, esta es sal del Himalaya, pueden usar sal fina, incluso sal de mar también pueden utilizar, un cuarto de cucharadita, quizá un poquito menos de jengibre en polvo, pueden usar también jengibre fresco, que sea un pedazo muy pequeñito, o jengibre en polvo como es en este caso, tres cucharadas de aceite de oliva, puede ser aceite vegetal del que sea, les recomiendo el de oliva, dos cucharadas de miel, en este caso es miel de agave, una cucharada sopera de vinagre, vinagre de manzana, una cucharada de salsa de soya, media taza de cacahuates sin sal, tostados, estos ya los compré tostados, no tienen sal, si los compran sin tostar, los pueden tostar en una sartén, y con eso ya quedan listos, y aproximadamente un cuarto de taza, un poquito más, un poco pasada, entre un cuarto y un tercio de taza de agua, de agua pura, bien pues estos son todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro deliciosísimo aderezo Thai, así es que podemos comenzar. Bien, pues esto es muy sencillo, vamos a utilizar nosotros un mini pimer, se puede usar también la licuadora, pero vamos a usar en esta ocasión el mini pimer, es tan sencillo como agregar todos los ingredientes y moler, nuestra media taza de cacahuates, cacahuetes o maní, exprimimos el jugo de un limón, lo exprimimos bien, 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 que salga todo el jugo, así como nos exprimen las tarjetas de crédito a nosotros, que nos sacan todo el dinero, así, así, que no quede nada. Tomamos el diente de ajo, podríamos utilizar también polvo en ajo, que sería un cuarto de cucharadita, o un diente de ajo fresco, que sea pequeño, no muy grande, nuestro cuarto de cucharadita de jengibre, o un poquito menos, cuarto de cucharadita de sal, tres cucharadas de aceite vegetal, en este caso es de oliva, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de vinagre de manzana, y si no tuvieran de manzana, podríamos usar también el que es este vinagre balsámico también, muy bueno, las cucharadas de miel de agave, y por último agregamos aproximadamente entre un cuarto y un tercio de taza de agua, el aderezo, cuando lo pongan en el refrigerador después de que ya está hecho, se les va a espesar, exactamente a espesar, o a resecar un poco, le pueden agregar un poquito más de agua, mover, y saben, se acabó, queda igualmente bueno, y pues ahora es nada más mezclar, eso es todo. Bien, pues ya le dimos una buena mezclada, puede ser con licuadora también, hasta que ya no queden los cacahuates ahí, pues grumitos, que quede bien, bien, bien emulsionado, ay, me metió una palabra de chef, ¿verdad? Ni yo me la creí, no sé ni qué es eso. Mira, ve, ve cómo queda, ¿ya viste? Sí, muy bien. Este tiene un sabor delicioso, ya lo has probado, ¿verdad madre? Sí, riquísimo, de verdad, ¿eh? Y así de sencillo, eso fue todo, ahorita lo vamos a poner en un recipiente para enseñárselos, y después lo probamos en una rica ensaladita, ahorita nos vemos. Bueno, pues aquí está ya este delicioso aderezo Thai, este es aderezo Thai con cacahuate, porque es una versión de la, del aderezo Thai, queda delicioso, de verdad, háganlo, es bien rico, aquí tenemos una ensalada para que, para que vean cómo es la consistencia, ¿verdad madre? Claro, además muy, muy sabroso, muy rico, fácil de hacer, como acaban de ver. Bueno, pues le voy a agregar un poco del aderezo para que vean la consistencia, miren, este ya hace como que se, se hizo un poquito espeso, espesa, sí, le pueden agregar un poco más de agua en caso de que se espese y no sucede nada, no cambia nada el sabor, agregando un poquito de agua y agitando, pero vean nada más, yo lo voy a poner así porque me encanta, yo sé que es mucha, pero es que está deliciosa, de verdad, deliciosa, ¿verdad madre? ¿tú ya lo has probado? Claro que sí, muy rico, lo recomiendo ampliamente. Así es. Bueno, pues entonces ya saben, coméntenos aquí en YouTube, mándenos las fotos de sus ensaladas con el aderezo Thai con cacahuate en Facebook, coméntenos también en Twitter y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no madre? Claro que sí, yo sé que lo van a adoptar, van a ver qué rico. Bueno, pues ahora voy a probar este delicioso aderezo Thai, vean nada más, el sabor es, pues, ¿qué les puedo decir? Como entre dulce, cacahuate. Muy rico. Lo voy a probar. Mmm. No, qué cosa, de veras que qué sabor tan rico, ¿verdad? Muy rico. Wow. No, no, de verdad, no se la pierdan. Bueno, querida familia, yo me quedo comiendo aquí esta riquísima ensalada y nos vemos en la próxima videoreceta. No olviden hacerlo y mandarnos sus fotos en Facebook y comentarnos en YouTube. Bye. Mmm. Noelia Batista Castillo, te enviamos un gran saludo hasta República Dominicana. Lía Elea, te mando un cariñosísimo saludo, un gran abrazo y muchísimas gracias por tu comentario. Ignacio Cortés Hernández, te enviamos también un gran saludo. Karen Solís, te mando un cariñosísimo saludo y un gran abrazo por tu cumpleaños del día 18 pasado. Así es, Karen, un gran abrazo, muchas felicidades. Esperamos que te lo hayas pasado súper padre el sábado pasado, ¿verdad? Claro que sí, muy contenta y feliz. Dariela Estrada, te mando un cariñoso saludo y un gran abrazo hasta Durango. Y también un gran saludo para Marisol y para Samantha, que son sus hijas. Ah, claro que sí, un gran saludo también para ellas. Sí, Orna, te enviamos también un gran saludo. Katy Mar, te mando un cariñosísimo saludo y un gran abrazo hasta Texas. Alberta Cortés, también te enviamos un gran saludo hasta Alemania, ella está en Alemania. Ah, claro que sí, un gran saludo. Tania Castillo, te mando un cariñosísimo saludo y un gran abrazo. Adriana Sandoval, te mando un cariñosísimo saludo y un gran abrazo. También para Adriana Martínez, Adriana Sandoval le recomendó el canal Adriana Martínez y también nos sigue, ¿verdad? Qué bien, qué bien, muchas gracias. Y un gran saludo hasta Texas. Eva y Elvia, les mando un cariñosísimo saludo y un gran abrazo. Sí, Eva es mamá de Iván Jaimes y Elvia es su tía, así es que muchísimos saludos. Saludos a las dos. Y por último, un gran saludo para Sammy Pineda en la Ciudad de México. Un gran saludo. Saludos a todos. Bueno, querida familia de Cocina Venga Fácil, espero que les haya gustado este sencillo aderezo Thai con cacahuates, está delicioso, háganlo de verdad. No olviden suscribirse a este canal, es muy sencillo y es gratis y los esperamos en la próxima videoreceta. Recuerda que la suscripción es gratis, también puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.